En el marco de la visita de la Agencia Nacional de Noticias TELAM a la provincia de Jujuy, se firmó convenio con la gobernación de la provincia y 188 convenios con medios locales. TELAM produce 500 noticias por día, seguramente el año que viene vamos a llegar a más que esas. 500 noticias hacen que la mayoría de los grandes medios que nosotros vemos como tan importantes y tan inalcanzables, es, si nosotros le sacamos TELAM se caerían a pedazos, porque TELAM sostiene todo el sistema de información del país. Es lejos, muy lejos, la primera agencia de noticias del país. Y después hay un concepto que también nos ha pedido la Presidenta que aseguremos, que me parece que es bueno establecer. Bueno, nosotros le vamos a dar las noticias en el mismo momento que las recibe el Grupo Clarín, TN, La Nación, Telefe, Canal 13, Los Aires, etcétera, etcétera. En el mismo momento que ellos reciben las noticias, también las reciben ustedes. Es decir que nada indica que ustedes no puedan dar la primicia antes de que salga TN. Es decir que, de alguna manera, ya no va a ser necesario tener una pantalla con un canal de Buenos Aires dentro del estudio de radio para saber qué es lo que pasa y cuál es la novedad que les tenemos que dar. Porque en la computadora nuestra vamos a tener directamente las noticias que ellos reciben, en el mismo momento que ellos la reciben, las van a recibir ustedes. Acá, en 25, 27 años, nunca vino un presidente de TELAM. Y además que lleguen con una oferta como la que en este momento, la que hoy han presentado, nosotros que estamos en contacto con todos los medios, incluso los medios del interior, los lugares más despoblados, los medios pequeños, en donde no les llega fácilmente la información, donde no hay pauta que los sostenga, etcétera. O sea, esto despierta una expectativa, pero además un compromiso. TELAM, Radio Nacional y la Televisión Pública, están haciendo que todos tengamos identidad. Y eso para nosotros es realmente positivo. Creemos que vamos por el mejor camino posible. Y ojalá que con la ley de medios, que cuando termine de implementarse completamente y todos entendamos lo que significa eso, podamos llegar a una comunicación no solamente fluida, sino que vaya y vuelva como tenemos la consigna a todos los que hacemos la radio. Medios que ni remotamente hubieran imaginado tener la posibilidad de poder estar hoy dentro de un listado o tener alguna posibilidad de estar dentro de lo que es la pauta nacional, eso era inexistente para nosotros. Y hoy esta propuesta de TELAM nos ubica, nos encuadra, nos organiza a todos los medios en una igualdad de condición.